La acción de Dolphan ha sido en este momento entregar filtros para la purificación de agua y entregar 120 kits de higiene directamente a la organización y alrededor de 300 a nivel de aliados estratégicos. La situación es muy, muy, muy difícil. Me parece que puede desbloquear cualquier capacidad de respuesta institucional, cualquier capacidad de respuesta del Estado. Y hay un fenómeno que puede ser un agravante aún mayor y es que la última inundación fuerte de la que se tiene conocimiento duró alrededor de ocho meses en bajar las aguas a su nivel normal. Esta puede tener un tiempo equivalente o un poquito más. La otra situación difícil es que cuando baje el nivel de las aguas, las casas van a quedar inservidas. Tenemos dos situaciones y es la emergencia actual. Pero también con las familias estamos viendo que posteriormente, durante la emergencia y a medida que dure este periodo de ola invernal, se va a presentar una gran problemática que tiene que ver no solamente con el tema de salud pública, sino también con el tema de la seguridad alimentaria. Ellos prevén que van a tener pérdidas de los cultivos. Ya hay pérdidas de los cultivos, pero consideran que van a tener mayores pérdidas. Pérdidas de semillas, de animales y el acceso a los alimentos. La gente necesita vivienda, se necesitan semillas de arroz, de plátano, de yuca, se necesita alimentación inicialmente por unos dos o tres o cuatro meses, se necesita instalación de puestos de salud y se necesitan brigadas móviles de salud que entren de manera urgente a solucionar los problemas de piel, de hongos, de diarrea, de gripa, de fiebre que está presentando no solamente la población infantil, sino también los adultos mayores.